Te cuento lo de Morrison en la provincia de Córdoba, allí en un tambo la AFIP hizo un procedimiento y descubrió trata de personas, además de reducción a la servidumbre. Vivían en condiciones infrahumanas, le pagaban a cada familia 3.000 pesos, pero le descontaban los alimentos que le llevaban y los remedios. El procedimiento de la AFIP fue en este tambo que su productor entregaba a la producción justamente a una empresa importante de la República Argentina. Y el otro dato tiene que ver con lo ocurrido que cronicamos esta mañana en el sur del país. Hay muchas versiones, pero son muchos los muertos, 10, 11, 12, 13 de este choque de ómnibus. La mayoría de los fallecidos son gendarmes.